Hemos llegado a las fechas del comienzo de obras de esta ampliación del Mexibus Línea 3 que va actualmente de Pantitlán a Chimalhuacán y que se planea que llegue al municipio vecino de Chicoloapan. Quédate a ver este video para actualizar la información referente a esta obra conforme al mes de julio del 2022. Sin más, comenzamos. Primero que nada, repasar que el Mexibus Línea 3 recibirá una ampliación que tendrá 4.8 kilómetros de longitud que se agrega a los 18.2 kilómetros que brinda servicio actualmente a la línea. Contempla la construcción de 13 estaciones, es decir 25 parabuses o paradas, en donde el ascenso y descenso será por el lado derecho, así como la circulación de las unidades del Mexibus que también serán por este carril. Dichos parabuses tendrán sistema de captación de agua de lluvia, se beneficiará a 13.000 usuarios directamente, además se contempla también una nueva flota de unidades que serán de piso bajo. La ampliación comenzará en Acuitlapilco, en donde tendremos un par de parabuses, aparte de la estación que brinda servicio actualmente, no se sabe si tendrá transbordo gratuito o costo reducido, esto debido al tener que salir de la estación para abordar el servicio en el parabús. Además de que ahí mismo tendrá su retorno operativo, es decir, se construirá otro retorno a la altura de la calle donde ingresa el Mexibus a Terminal Chimalhuacán. Se construirá una glorieta o rotonda en el paso de la ruta habitual y el ingreso a prolongación Peñón, esto a la altura del Electra. También tendrá un cambio radical la zona del centro de abasto de Chicoloapan, al usar la infraestructura de la propia central para su retorno del Mexibus. Todo esto lo podrás visualizar en los renders que te traigo a continuación. Aquí podemos notar la infraestructura de retorno, además de la estación Acuitlapilco y el par de parabuses tanto de descenso como ascenso. Notamos también la rotonda o glorieta ovalada a la altura del Electra. Esta es la calle Prolongación Peñón, donde notamos su parabús y su incorporación a Avenida Arca de Noé. Esta es Avenida Arca de Noé y su incorporación a calle Venostiano Carranza. ¡Gracias! 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 Por último vemos la glorieta en central de abasto y su terminal de ascenso y descenso. Esta infraestructura cambiaría debido a que el retorno será por dentro de la propia central de abasto, entonces el parabús también cambiaría su ubicación. ¡Gracias! 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 La construcción en días pasados a vísperas del inicio de construcción de esta ampliación, en donde se negaban rotundamente a la construcción de la obra, esto con el temor a ser reubicados o despojados de sus terrenos. Además también que los comerciantes fijos, semifijos y tianguistas temen lo mismo, por lo cual las autoridades han abierto el diálogo con los inconformes para tratar los temas y aclarar lo que realmente se tiene pensado hacer. El problema verdadero es que los únicos afectados son los tianguistas de la avenida Arca de Noé, donde pasará el Mexibus. Esperemos que pueda haber una reubicación y un diálogo, esto aún no es un sector que se opone al existir el diálogo y que esperemos que tenga éxito y beneficio para todos los involucrados. Y hasta aquí la actualización de la ampliación del Mexibus Línea 3 a Chicoloapan conforme al mes de Julio del 2022, espero que haya sido de tu agrado, ya sabes que si fue así me puedes regalar un like y suscribirte a este canal, muchas gracias, esto es Transporte e Infraestructura Mexicana y conmigo será, hasta el próximo vídeo.